Amigos, ingresamos al último bloque de la Santa Noche. Queremos agradecer a la casa, el estilista, Turrones San José, Alberto Fernández, y al restaurante Tajmani de Humberto Espejo. Muchas gracias. Hoy día nos acompaña en la tribuna el ejército peruano, el SAF, el BOPE, la Policía Militar 505. Gracias al ejército del Perú.